Hola, ¿cómo están? Saludos desde Shanghai Fengxian y hoy me vine a ver el Campeonato Mundial de Motocross aquí en China. La casa está hasta allá. Se ve al fondo esos balconcitos como amarillos. Ahí está mi balcón. Pero el fin de semana que viene va a haber el torneo internacional de motocross aquí en Shanghai. Estamos como a una hora del centro de Shanghai y va a ser aquí en Fengxian entonces. Vean la pista. La están arreglando y estaba pensando, bueno estaba viendo dónde comprar el boleto, pero no sé si lo podría ver desde la comodidad de mi balcón o no sé, o estará muy lejos. Porque de hecho está allá. Es ahí. Ese es el parque en frente y ese es el balcón de arriba. Pero pues sí está un poco lejos. Vean. Según los tickets están entre unos 500 yuanes, 600 yuanes de inicio. Entonces pues se ve que va a estar viendo el evento. Y ahí es como zona de catering. Se ve que habrá como eventos, banquetes y eso. Ahí está la motito. Todavía existe. Ah, vean. Les enseño la pagoda. Es la pagoda de la que a veces les hago videos también. ¿Qué tal le pedimos permiso al policía ahí abajo? De venir a ver aquí la zona de esta. De las carreras. Pues bueno, vamos a ver. Si poco se lleva el boleto, y luego no puedo venir porque tengo ganas. Si no, pues lo veré desde mi balcón. Entonces bueno, pues ya les aviso. Están vienen, están vienen. Todos ellos. ¿Es bueno que es muy caliente? Sí, bueno, es muy caliente. ¿Vean a la calienta? 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 No, no. No, no. No, no. ¿Qué harían de ahí? De hecho, la duración del evento de este campeonato mundial de motocross fue de dos días. O sea, fue sábado y domingo. De hecho, creo que el Villarrens fue la inauguración. La semana pasada les hice un video allá arriba de esa montañita. Bueno, ahorita les voy a poner ahí un pedazo. Pero eso fue la semana pasada. Entonces, está justo enfrente de mi casa. Aquí desde el balcón de hecho se puede ver las motitos cuando están brincando así de pequeñas. Pero bueno, nos pusimos a verlo el día de ayer. Y estuvo bastante bien. Hay como que muchos rollos internacionales últimamente aquí en Shanghai. De hecho, aquí me sorprendió un poco porque aquí en Fengxian es que se vinieron a traer este evento. Y es de categoría mundial. Entonces, pues están trayendo bastantes cosas aquí a esta zona de Fengxian. Que está aún ahora al sur de Shanghai en autobús. Bueno, en autobús o en lo que sea. Estamos a veces como 80 kilómetros más o menos. Vean aquí todos los chinos en la entrada. Bueno, yo estaba ahí hace rato de hecho. Ahí justo donde está él. Ahí es donde metí la cámara. Vean a este tipo de motos. Estaría bien saber más o menos de qué tipo de nacionalidades son todos los. O el campeón. Si ustedes saben por ahí, comentenme en el video. Y bueno, ya les estaré dando la noticia de quién gana. Pero el día de hoy ya está terminando hoy domingo. Y bueno, pues nada. Entonces, estaremos al pendiente de más eventos que sucedan aquí en Fengxian. Yo no tengo la motocruz acá. Esta es la mía, que la vine a estacionar junto a esta otra. Y bueno, pues nada, ya vámonos de regreso. Nos vemos a la próxima. Y saludos a todos desde Shanghai. Chao, chao. Chau, chao. Teo.